¿Cómo estuvo el evento de Navidad? ¿Cómo estuvo el evento de Navidad aquí en la pista de hielo? ¿Cuántas horas han acudido hasta el día de hoy? Hasta el día de hoy en un balance que podamos cerrar, hasta hoy lunes a las 10 de la mañana, estamos hablando de 9 mil personas las que han tenido la oportunidad de patinar en la pista de hielo. Ya así contemplamos la gente que ha visitado la Expo Mi Pymes, que ha venido al árbol de Navidad, al nacimiento y al bazar navideño, estamos hablando de más de 11 mil personas. ¿Cuántos han traído en este programa de traer gente de las comunidades de los camiones? ¿Cuántos han logrado traer? De los grupos que hemos traído hasta el día de hoy, ahorita estamos teniendo, ahorita hay patinando dos grupos, hasta el día de hoy estamos hablando que hemos traído a más de 2 mil personas a patinar en la pista de hielo. Esto con el programa de acercamiento de la vía navideña que tenemos en las colonias de Mexicali y en el Valle. Te puedo confirmar, por ejemplo, que ahorita hay niños de la colonia Lucio Blanco, hay niños de la colonia Colosio que están patinando. Y a lo largo de la semana vamos a tener también gente del Valle Mexicali, que ya tenemos programada dentro de nuestro calendario.